Quiero agradecer tanto al Ayuntamiento como al propio club que se hayan acordado de un servidor porque desde el año 2009 he estado un poco despegado del tema del deporte. No sé cómo lo haré, espero hacerlo no bien, pero por lo menos no muy mal, que no se arrepienten de haber dicho, para qué habíamos llamado a Carlos, ojalá que nos hubiésemos encontrado a otro. Tampoco quiero explayarme mucho porque no soy el protagonista, evidentemente. El protagonista es el club de cortijillos y bueno, va a ser un acto yo creo que muy bonito, cargado de momentos entrañables también para muchos miembros de la plantilla actual y gente que puso su granito de arena en años anteriores para que la Asociación Deportiva de los Cortijillos tuviese un nombre y fuese importante. Como digo, he vivido momentos muy bonitos como incluso una fase de ascenso a tercera división y recordamos con cariño que incluso desde la consejera de deportes decía, nos voy a poner un aprieto, dos equipos en tercera, vamos a unirlo e intentamos subir de categoría porque se están haciendo bien las cosas y eso es bonito, ¿no? que un equipo pequeño, familiar como Cortijillos llegase incluso a disputar una fase de ascenso a tercera división. Como había dicho, que no me voy a explayar mucho, voy a cumplir mi promesa y voy a dejaros con un pequeño vídeo que ha hecho el club de cortijillos con fotos, imágenes de la historia del club. Así que espero que la luminosidad os permita ver ese pequeño vídeo y bueno, pues vamos a disfrutar todos con él. Y bueno, pues vamos a disfrutar todos con él. Y bueno, pues vamos a disfrutar todos con él. Y bueno, pues vamos a disfrutar todos con él. Y bueno, pues vamos a disfrutar todos con él. Y bueno, pues vamos a disfrutar todos con él. Y bueno, pues vamos a disfrutar todos con él. Y bueno, pues vamos a disfrutar todos con él. Bueno, pues vamos a disfrutar todos con él. Y bueno, pues vamos a disfrutar todos con él. Procedemos, como decimos, a la presentación de los equipos Irán subiendo de uno en uno Se hará una foto individual Hacen la foto de equipo Y pasamos al siguiente conjunto Categoría BB Tienen dos entrenadores El primero de ellos es Juan Domínguez A que pedimos que suba al estrado Y vamos presentando a todos los jugadores de este equipo de categoría BB Sergio Jiménez Ramet Sergio Sube Santiago Salas Villalón Aplausos Carlos Puerto Gutiérrez Hugo Reyes Peña Hugo David Samarit Tejeda Hugo Tamarit Tejeda Hugo Tamarit Tejeda David García Benavente David Amor Daniel Marín Coca Jairo Aguilar Cervera Pablo Muñoz Pablo Muñoz Téllez Hugo Tamarit Tejeda Jairo Valencia No ha podido asistir Tomás Rodríguez Rodríguez y también llamamos al segundo de los entrenadores del equipo Benny Espinosa Vamos ahora con el equipo de categoría Benjamín Para ello también llamamos a uno de los entrenadores del equipo Ismael Salas Con Ismael sube el primero de los jugadores del equipo Benjamín, Alejandro Aarón Salvi Chose Julián Israel Gonzalo Isaac Fernando Rodrigo Y Geray ¿Ponero para la foto de aquí? ¿Ponero para la foto de aquí? A ver Vamos ahora con el equipo de categoría Levín ¡Ponero para la foto de aquí! Va a subir uno de los entrenadores, Paco Aguilar, con uno de los jugadores, Nano. Joselito, Pepe, Álvaro Suárez, Aarón, José, Manu, Carrasco, Álvaro Aguilar, Mario, Gaspar, y José Antonio Jiménez Carmona, El segundo de los entrenadores, Rogelio Rodríguez, mientras se hace la foto de equipo, comentar que no han podido venir, Pablo Camacho, Quique y Pablo Torres, Pablo Torres que tiene la pierna rota y le deseamos una pronta recuperación. Vamos ahora con el equipo cadete. Uno de los entrenadores, Pedro Ruiz, y vamos nombrando a los jugadores, el primero de ellos, Paolo, David Espinosa, Sergio, Alex Pérez, Abel, Miguel Cabeza, Jesús, Gabri, Gabri, Jaime, Raúl, Javi, Dani Pobeda, Francisco Sarmiento, y Alex, y Alex, el resto de los entrenadores, Pobeda y Juan Mita, mientras suben para hacerse la foto de equipo, comentar que hay jugadores que no han podido asistir, que son Coronil, José Pablo, Hugo Luis, Hugo Luis, y Jorge, a las que he éstas, que se han podido asistir, es lo que está haciendo la foto de equipo, y la ley, que se han podido asistir, Vamos ahora con el equipo de categoría juvenil. Ya vamos al entrenador del equipo juvenil, Fabián Bermejo. Y con él sube el primero de los jugadores, José Luis. Antonio. José Emil. David Jurado. Expósito. Alex Araujo. Álvaro. David Domínguez. Ismael. Rubén. Duarte. Abraham. Brian. Brian. Y Raúl. Miguel Salas y Coque son los otros dos entrenadores que suban para hacerse la foto. Gracias. Me han podido asistir los siguientes jugadores del equipo juvenil. Dani Jaque, Bernal, Cano, Edu Pablo y Akram. Aplausos. 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 Más. Aplausos. Aplausos. Pasamos ahora a la presentación del equipo senior, que este año va a competir la temporada 2018-2019.